El 22 de noviembre la asambleísta y director nacional de Sociedad Patriótica Gilmar Gutiérrez presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra del Secretario Nacional de Comunicación, señor Fernando Alvarado, por el presunto cometimiento de un delito electoral, como lo es el uso de bienes del Estado para promoción electoral. El reclamo básicamente respondía a las cadenas en las cuales la SECOM ha criticado reiteradamente la gestión presidencial de su hermano Lucio, quien busca volver a la presidencia de la República. Esta demanda fue rechazada por el Tribunal considerando que no hay violación a ninguna disposición legal, pero, y se lo consultamos a Gilmar Gutiérrez, quien se encuentra en los estudios a la capital, ustedes han apelado y basándose en qué. Buenos días, asambleísta. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Permítame desear un feliz año a todas y todos los ecuatorianos, decirles que Dios bendiga a los hogares ecuatorianos, y que sepan que de nuestra parte estamos haciendo el mayor esfuerzo para dejarle al Ecuador y dejarle a los hijos de los ecuatorianos un Ecuador libre, un Ecuador democrático, un Ecuador con bienestar. Sí, la apelación que presentamos, que conozca usted y conozcan los ecuatorianos, igualmente ha sido negada, y es que es el colmo del cinismo con el que actúan los miembros de la función electoral. En la primera instancia nos archivaron el caso diciendo que la fecha estaba mal, que porque la fecha estaba mal se archivaba el proceso, eso es decir, tenemos al violador, tenemos a la víctima, a la niña violada. La violación se dio el domingo 18 de noviembre, pero en la denuncia ponen domingo 19 de noviembre. Por la falla de ese número, entonces el violador queda absuelto y la niña pues resulta que ya no ha sido violada. Con ese cinismo actúan. En la apelación que presentamos, al parecer les da algo de vergüenza, si es que algo de vergüenza tienen, y ya no utilizan ese argumento para negarnos. Ahora dicen que como el señor Fernando Alvarado estaba fuera del país en esa fecha, entonces se supone que como él puede haber ordenado la publicación de ese video, o se supone que él no habría ordenado la publicación de ese video, imagínense, es Fernando Alvarado el secretario de la Secretaría Nacional de Comunicación y quieren suponer, quieren hacernos creer que él no sabía la publicación, claro, de los desastrosos, de los actos de corrupción que se quemeten en este gobierno, claro, los de Alvarado y Correíta pues no saben nada, no saben de la violación a la niña de 6 años en Costa Rica, en Costa Rica por parte del sobrino de Fernando Alvarado, no saben de la violación del señor Ejo, no saben del préstamo, Rafael Correa no sabe, no supo del préstamo de los 10 millones de dólares que le dieron a su hermano, de los cientos de millones de dólares que le dieron en contratos a dedo a su hermano Fabricio Correa. Rafael Correa no sabe nada de estas cosas, pobrecito, al contrario, ecuatorianos, saben todo sobre estas irregulares, no solamente que saben todo, sino que son ellos los que dirigen las operaciones de todos estos actos ilícitos e irregulares. Lo que le dijo el Tribunal Contencioso Electoral a ustedes es que como el señor Alvarado estaba de viaje, no pudo haber ordenado las cadenas de la SECON que ustedes denunciaron, como si viviéramos en los tiempos analógicos, en la era de la señal de humo. No, exactamente, ese es el argumento absurdo, el argumento burdo que utiliza la Secretaría de Comunicación, decirnos que no, que el señor Alvarado, y claro, el abogado, mire, la sentencia en los dos casos es exactamente, o son los mismos argumentos que utilizó el abogado del señor Fernando Alvarado para defender la denuncia. Claro, dicen que no estuvo en el país, tienen ahí las pruebas de que él no ha estado en el país, en esos días, y que cómo él puede haber ordenado estas cadenas, imagínense ecuatorianas y ecuatorianos. Es decir, se supone que ni Rafael Correa, ni el señor Fernando Alvarado, saben de la publicación de estas cadenas, que son pura campaña electoral, y además con mentiras a favor de Rafael Correa. No se pronuncia sobre el fondo de la denuncia, sino sobre asuntos de forma, porque si no la aprobó, si no la ordenó Fernando Alvarado, debe existir algún funcionario que la haya ordenado. No se pronuncia el tribunal contencioso sobre la legitimidad o sobre una presunta violación electoral, sino sobre un problema en la fecha y sobre la ausencia de un funcionario. Exactamente, no dicen una sola palabra en los dos casos, tanto en la primera instancia, como en la apelación, no dicen una sola palabra sobre el ilícito cometido, sobre la irregularidad cometida. Es que es evidente el uso de recursos públicos para hacer campaña electoral, por un lado, como decía, con mentiras a favor de Correa, y por otro lado, para hacer campaña sucia, asimismo, con mentiras, en contra de Lucio Gutiérrez. Pero el gobierno ha señalado que no se puede haber usado fondos públicos para hacer campaña electoral, porque la campaña no ha iniciado. Esto lo han repetido en múltiples ocasiones. Sin embargo, debemos recordar que el Código de la Democracia, en su artículo 205, señala que a partir de la convocatoria a elecciones, se prohíbe cualquier tipo de publicidad con fines electorales, con excepción de las dispuestas por el Consejo Nacional Electoral. De este artículo, al parecer, no se acordó el contencioso señor Gutiérrez. Así es, así es exactamente. Y también le falta mostrar el artículo 203, que dice, durante el periodo de campaña electoral, conforme a la norma constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, realicen propaganda, publicidad, y utilicen sus bienes y recursos para estos fines. Es decir, todas las instituciones del gobierno están prohibidas. Y es justamente a partir de la convocatoria que se ha intensificado la campaña electoral por parte de Rafael Correa. A partir del 17 de octubre que se hizo la convocatoria, es cuando empezaron con más intensidad a salir estas cadenas nacionales, una clara campaña electoral a favor de Rafael Correa, y una clara campaña sucia en contra de Lucio Gutiérrez. Pero dígame algo, ¿ustedes realmente creyeron que en el contencioso electoral iban a obtener algún tipo de respuesta? Se lo pregunto porque la sanción para lo que ustedes denuncian, o mejor dicho, el delito configurado presuntamente por esto que ustedes denuncian, es el de peculado, y eso conlleva cárcel. Definitivamente que estábamos conscientes que la respuesta iba a ser la que estamos recibiendo. Pero justamente la intención era demostrarle al Ecuador lo que hemos venido diciendo, que tenemos una función electoral totalmente sometida al correísmo. Hemos venido diciendo que estamos viviendo la primera parte, o la primera etapa de un fraude electoral monstruoso. Lo venimos diciendo, y esto lo hicimos para demostrar que no tenemos un árbitro imparcial, para demostrar que debemos ser los ecuatorianos, todos, los que debemos garantizarnos unas elecciones transparentes. Eso es lo que estamos haciendo en Sociedad Patriótica, haciendo el mayor esfuerzo en este momento, y por lo menos desde hace cuatro o cinco meses, trabajando incansablemente en hacer control electoral a nivel nacional, para, como un primer aporte de nuestra organización política, de nuestro partido de la lista 3, darle al país elecciones transparentes. Estamos haciendo todo ese mayor esfuerzo, pero aparte hacemos la convocatoria a toda la ciudadanía. El 17 de febrero tenemos, al menos para nosotros, la última oportunidad para terminar esta historia negativa, para terminar esta peste de inmoralidad y corrupción que está implantando Rafael Correa y su gobierno aquí en el país. Es por eso, porque Rafael Correa sabe que está haciendo un daño irreparable al Ecuador. Rafael Correa sabe que los ecuatorianos ya se dieron cuenta de que está haciendo un daño inmenso al Ecuador, que comete todos estos abusos. Ahora, a propósito, para continuar en el tema de la utilización de bienes del Estado en campaña electoral, desde el Consejo Nacional Electoral se ha señalado ya con claridad que a quien le corresponde velar porque se respete esta disposición es a la Contraloría. Y desde la Contraloría se han tomado...